Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Integrantes del movimiento magisterial realizan una marcha masiva rumbo al centro de la capital de Michoacán para exigir que sea derogada la reforma educativa. Mientras tanto, siguen las acciones de bloqueo en las principales vías del tren Kansas City Show Term que se inicia desde el puerto de Lázaro Cárdenas. De esta manera, los integrantes del movimiento democrático del magisterio pretenden echar abajo una de las iniciativas propuestas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hasta el momento en el estado de Michoacán se registra la presencia de 75 mil trabajadores de educación estatales, parte que forma del movimiento democrático magisterial y que hasta el momento solo han sido cubiertos en nómina el 40% de tal manera que fue suspendida la bancarización de pagos y nuevamente se regresó a los métodos de cobertura económica que se realizan de manera tradicional en la Secretaría de Educación Pública. En tanto que en la Sierra Purépecha aún siguen siendo retenidos 131 camiones por integrantes de las normales y maestros democráticos que los mantienen en cautiverio dentro de la comunidad indígena de Arantepacua. No se descartan posibles enfrentamientos toda vez que por parte del sector privado existe la demanda de que sean regresados a sus propietarios este tipo de unidades de transporte del servicio público federal. En tanto que en Michoacán actualmente es un millón doscientos mil alumnos los que se encuentran en vacaciones y son prácticamente cuarenta mil profesores los que han cobrado su cheque. Sin embargo, los cincuenta y seis módulos que se habían instalado en la entidad no han sido suficientes para cubrir la demanda de los integrantes del magisterio. A su vez el gobernador del estado al realizar una gira por la isla de Tecuena en el municipio de Pátzcuaro estuvo dialogando con los integrantes del magisterio y ahí les precisó que el problema es de tipo federal de tal manera que le reiteró el llamado para que cumplan su cometido e inicien el círculo escolar en las mejores condiciones posibles. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán reportó Macario Ramos Chávez, director general y recuerden paisanos seguimos en www.eldiariovisión.com.mx y de manera permanente en redes sociales Facebook, El Diario Visión, Twitter, arroba El Diario Visión. Están ustedes informados.